Y ustedes saben que, bueno, estamos pasando un momento complicado, la economía está pasando un momento complicado y, por supuesto, dentro de la economía está involucrada la gente que vive en la Argentina y, bueno, hay muchas dificultades, se conocieron en las últimas horas algunos números, algunas estadísticas vinculadas a las pérdidas de puestos laborales y en estos momentos de crisis, por lo general, mucha gente se lanza a emprender como una forma de poder tener un ingreso o poder sustituir el ingreso que tenían en su empleo o, por lo menos, poder ayudar un poco a lo que es el ingreso de la familia. Y vamos a hablar con alguien que tiene mucho que ver con el desarrollo de los emprendedores porque, primero, él también es un emprendedor y, además, creó una plataforma que tiene mucho que ver con todo esto de lo que venimos hablando. Y lo tenemos del otro lado de la línea y ya lo estamos saludando. Él es José Luis Petraca, creador de micomu.com y ya lo saludamos. José Luis, soy Gustavo Grimaldi. ¿Cómo te va? Buenas, Gustavo. ¿Cómo va? Un gusto. Un gusto. ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien, por suerte. Acá arrancando la semana. Bueno, un poco tratamos de dar un panorama de lo que está pasando. Obviamente, todo el mundo lo sabe, lo que pasa en la economía y cómo de a poco se intentan causar un rumbo. Que, bueno, habrá que ver. Ojalá puedan causarse lo más pronto posible. Pero, bueno, en el medio van quedando algunas consecuencias. Una de ellas tiene que ver con esto de lo que hablábamos, las pérdidas de puestos laborales. Y queríamos ver cómo lo veías vos desde tu costado de emprendedor y desde el punto de vista de que sos un creador de una plataforma que tiene que ver también con la posibilidad de darle a la gente una forma de generar ingresos. Así es. Perfecto. Bueno, la idea surgió hace un año atrás, más o menos, un poco más. Donde estábamos pensando en unir marcas con revendedores para que las marcas puedan salir a ofrecer sus productos y nuestra red de revendedores pueda salir y revender esos productos obteniendo una ganancia y podiendo obtener una salida de trabajo distinta. ¿Y qué es lo que te llevó a esto? Vos viste a lo mejor que se le dificultaba quizás a muchos de estos revendedores poder tomar contacto directo con las marcas. Viste que ahí había una falencia. Contame un poco cómo fue a lo mejor la génesis del proyecto. Perfecto. Bueno, el tema del proyecto surgió de una forma totalmente distinta en primer momento. En primer momento, nosotros nacimos de una agencia de lo que es performance, de pauta publicitaria, y estamos enfocados en el tema de e-commerce. En eso nos dimos cuenta que los e-commerce no tenían una llegada profunda al interior del país. La gente tenía un comportamiento de compra que el comportamiento de compra se radica en las grandes ciudades y sus alrededores. Entonces, cuando empezamos a desarrollar esta plataforma, lo que surgió es que queríamos poder llegar con nuestras marcas, nuestros clientes en su momento, a lo que era el núcleo, al interior del país, básicamente, a donde no llegan los e-commerce. Y después devino en la situación país y en todo el proceso que fuimos conociendo, que es de amplio conocimiento. Y bueno, hoy en día la plataforma se reencauzó en otra solución, que es esta, poder darle otra salida a la gente. Y digo, el objetivo primario que tenía la plataforma, que era esto de llegar al interior del país, que las marcas lleguen al interior del país a través del comercio electrónico, digo, no sé si ustedes pudieron lograrlo, pero ahora vos ves que quizás está un poco más desarrollado esa llegada a lugares a lo mejor muy lejanos a lo que es la ciudad de Buenos Aires. Mira, lo que vimos es que el comportamiento de compra de ese usuario que está en el interior es más de cara a cara y no tanto por intangible, como sería en otros tipos de marketplace, donde vos estás comprando un producto de forma casi intangible, hasta que te llega a tu casa y se realiza y se hace tangible ese momento de compra. Nosotros lo que queríamos es cortar esa brecha, acortar esa brecha, para que alguien que esté acostumbrado a comprar de una forma casi intangible, se lo pueda acercar a esas personas que compran de forma física los productos. Entonces ahí es que nace micomu.com. ¿Y qué tipo de marcas tienen ustedes? Entiendo que no son quizás marcas muy masivas y muy reconocidas, pero contanos justamente eso, cuál es el perfil de las marcas que ustedes van sumando a la plataforma. Perfecto. Bueno, las marcas que estamos sumando a la plataforma por lo general son fabricantes de productos en Argentina, que tienen desde bazar, productos para la cocina, para todo el hogar, organización y otros productos que pueden ir para lo que es el hogar. Actualmente estamos incluyendo nuevos productos próximamente, que son marcas de cacerolas, de enlozados, enlozados podrían ser como planchetas, como parrillas chicas, ese estilo de productos, que creemos que puedan dar muy bien para el interior del país, para la parte del campo y demás. Y estamos abiertos a sumar otro tipo de fábricas y marcas que quieran agregarse a la plataforma. Ahora, ¿ustedes ya tienen claro que van a ser siempre marcas nacionales o también eventualmente puede haber alguna marca importada en algún momento? Actualmente tenemos una marca que es importada, igualmente le queremos dar más empuje a todo lo que es nacional. A lo nacional. Sí, nuestro interés nace en empujar lo nacional, obviamente. Sí, sí. ¿Qué más queremos? Que se arme la rueda en Argentina. Claro, claro. Sí, sí, seguro. ¿Y cuántos revendedores tienen registrados en la plataforma? Mira, actualmente lanzamos hace cinco semanas y ya tenemos al día de hoy más de 450 revendedores registrados. La verdad es que la plataforma hizo un boom y ese boom surgió en el momento en que lanzamos nuestra funcionalidad de líderes. Los líderes lo que hacen es traer más revendedores. Entonces, vos cobras una comisión de todos tus revendedores. A ver, no es infinito en el sentido de que si un revendedor trae a otro revendedor, que trae a otro revendedor, no. No, no, claro. Porque si no sería un esquema piramidal, es solo por la primera línea de revendedores. Acá lo que nos difiere de otras empresas que se basan en un esquema piramidal es que nosotros no tenés ninguna inversión inicial, entonces se corta esa parte de piramidal, entonces no te obligamos ni a comprar un kit de ingreso, no te obligamos a invertir en productos, es tan solo vos te registras, tenés tu link de revendedor o revendedora, lo compartís y ya podés generar ingresos. Ustedes lo que hacen es un poco contactar marcas con revendedores, esa es la función más que nada. Exactamente, nosotros lo que decimos es que unimos marcas con revendedores para lograr un éxito compartido. Y dentro del perfil de revendedores, ¿ustedes me imagino que lo van estudiando esto? Digo, ¿hay gente que a lo mejor esto lo hace por primera vez, justamente por lo que hablamos al principio, gente que quizás se quedó sin su trabajo, o ves que hay gente que ya tiene más experiencia y que ya lo viene haciendo desde hace tiempo? Lo que detectamos es que hay gente nueva que se está sumando, que nunca revendió y quiere acceder a un catálogo amplio de productos porque todavía no tiene definida una vertical de negocios, y después lo que vimos también es que por el otro lado se están sumando revendedores que revenden otras marcas que quieren acceder de una forma más simplificada a un catálogo de negocios de productos más amplio. Eso, a ver, puede ser por la situación país, de que necesitan vender otro tipo de productos para generar más ingresos, o puede ser porque ya tienen saturado su mercado con los productos existentes y quieren hacer una expansión de productos. Y su esquema de negocios, digo, tiene que ver... ¿Ustedes a las marcas les cobran un fee y los revendedores se pueden inscribir en forma gratuita? ¿Es un poco así el esquema? Exactamente. El revendedor se inscribe de forma gratuita y estaría generando al día de hoy un 25% del precio de venta. O sea, del precio de venta se queda con un 25%. Exactamente. Eso sí. El vendedor genera la venta y una vez que genera la venta lo que hace es nos deposita en micombo.com, hace el pago de la mercadería y se le despacha automáticamente al domicilio del vendedor o al domicilio del cliente. Nosotros lo que podemos hacer es simplificar ese proceso y directamente despachárselo al domicilio del cliente. Puede ir directamente al cliente. Y todo lo hacen, obviamente, a través de la plataforma de ustedes para que todo quede registrado. Sí, tal cual. De hecho, le pedimos a las marcas que suban no solo la factura, sino también le pedimos que suban el tracking del código de seguimiento, la guía de seguimiento, para que sepamos dónde está el envío y tanto el revendedor como el cliente sepa dónde está su pedido. ¿Y ya tienen revendedores dentro de la comunidad? ¿Tienen revendedores en todo el país o hay algunos lugares donde todavía no? Sí, por suerte somos federales, así que estamos en todo el país, estamos muy contentos por eso. La comunidad se está ampliando, tenemos una comunidad de WhatsApp, tenemos una comunidad de Instagram, y en esa comunidad nosotros lo que estamos haciendo es levantar y mandar nuevos productos que van ingresando, nuevas marcas, novedades. También las marcas se están sumando para contar de sus productos, de estos productos que venden y explicarle a los revendedores, bueno, mirá, esta cacerola no es una cacerola común, sino que tiene todas estas propiedades y sirve para estas cosas. Sí, capacitarlos, digamos. Capacitarlos, exactamente. Y nuestro objetivo es que esto siga creciendo, estamos buscando inversionistas para que esto siga creciendo, y en ese crecimiento lo que queremos llegar hasta armar una academia, una academia de educación, que sea tanto comercial, de educación de negocios, que sea para que te enseñe cómo ser más profesional, cómo comerciar, cómo manejar tus finanzas del negocio, cómo manejar tus finanzas personales, porque nos dimos cuenta que esto no solo nos va a ayudar a nosotros, sino que es algo que la sociedad necesita, porque hoy en día las finanzas personales hay un desconocimiento muy grande de eso. Entonces, creemos que nuestro granito de arena también va a ser educar de esto. Ya seas revendedor o no, que te puedas sumar y acceder a esta educación. Y para ir cerrando, digo, ¿tienen alguna proyección de cuántos revendedores no se aspiran a llegar, por ejemplo, a fin de año? ¿Hicieron una especie de número, a lo mejor, aproximado? Sí, nosotros sabemos que hay un mercado para llegar de 300 a 400.000 revendedores. Tenemos como ese mercado fijado, no solo por encuestas, sino por unos análisis de mercados que logramos hacer con una consultora, y nos bajó como esa línea de proyección. La realidad es que nosotros, si llegamos a los 90.000 revendedores, vamos a estar más que contentos. Ah, digamos, ese es el número en donde llegaría al punto de equilibrio como proyecto, digo. Por lo menos para una primera etapa. No, el punto de equilibrio lo vamos a cumplir mucho antes, pero nosotros sabemos que esto va a tener un crecimiento exponencial, como lo viene teniendo. La verdad es que, como te conté hace cinco semanas, esta es la sexta que lanzamos, y bueno, está teniendo un crecimiento exponencial muy grande, se está notando mucha gente. Entonces, en nuestros cálculos era que iba a ser exponencial el crecimiento, y en ese crecimiento creo que los 90.000 llegamos tranquilamente a final de año. José Luis, te agradezco muchísimo el contacto, te mandamos un saludo, y bueno, vamos a seguir estando atento a cómo es la marcha del proyecto. Muchísimas gracias y un gran saludo. Muchísimas gracias, los esperamos a todos en micomu.com. Hasta luego. Bueno, la invitación está hecha. Gracias, abrazo grande. Hasta luego. Fue José Luis Petral, creador de micomu.com.